Este domingo 10 de septiembre, desde las 8.30 se desarrollará la carrera pedestre 10K Presidente Evo, por la efeméride de Cochabamba. El recorrido que empieza en el paseo El Prado, continúa hacia la Plaza de las Banderas, cruza el puente de Calacala, sigue la calle Tarija, en Palma a la 4 de noviembre, continúa la avenida América, hasta la Plaza Tarija, luego empalma la avenida General Galindo, la avenida del Ejército, nuevamente llega al sector del puente de Calacala, cruza el puente de Calacala, se va hasta la avenida Pedro Domingo Murillo, luego llegamos al puente de Quillacoyo, bordeamos el puente de Quillacoyo, se toma la avenida Heroinas, luego hasta la calle San Martín, se llega a la Plaza Colón y nuevamente entramos al paseo El Prado. Los premios para los 10 primeros lugares van desde los 7.700 bolivianos hasta los 14.000 bolivianos. La categoría promocional, 14-15 años, tiene 5 premios, el primer lugar es de 3.485 y el quinto lugar de 697. Las inscripciones son completamente gratuitas y a partir de hoy tenemos instaladas 5 puntos de inscripción, un punto en la Plaza Colón, otro punto en la Plaza de la Mujer, otro punto en la Terminal de Busas, el otro punto en el atrio de la Universidad Mayor de San Simón, el otro punto está en el Estadio Félix Caprines. De igual manera, los atletas pueden inscribirse a través de la página web www.mindeportes.gov.bo. Asimismo, este evento deportivo cuenta con el apoyo de la Dirección Departamental de Educación. Ya la semana anterior, la Dirección Departamental de Educación ha emitido la circular de invitación a los 47 municipios y las 43 direcciones distritales de educación, haciendo de que todos nuestros jóvenes interesados en participar y que practican la carrera de largo aliento, pues participen, tanto en varones como en mujeres. Y la edad, pues se adecua a eso, son 14 y 15 años de edad, nosotros estamos haciendo ese trabajo de difusión. A partir de las 8.30 iniciará la carrera pedestre de varones y 8.45 la de damas, tanto en la categoría general como promocional. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Deportes.